El aeropuerto internacional Xiaoshan de Hanchou registró el jueves una afluencia récord de viajeros que participarán en los próximos Juegos Asiáticos con el arribo de más de 3.200 delegados de distintos países. El aeropuerto abrió 15 canales express para hacer frente a la afluencia, incluidos carriles especiales para discapacitados y participantes en los Juegos Asiáticos. Desde el 9 de septiembre han llegado más de 10.000 atletas, entrenadores, funcionarios y personal de los medios de comunicación, del total de 30.000 participantes que Hanchou espera recibir. Algunas pruebas ya han comenzado, como la de Esgrima y de Pentathlon Moderno. La competición de vela dio el pistoletazo de salida el jueves en el centro de vela de los Juegos Asiáticos de Nimbo, con 129 regatistas que se medirán en 14 pruebas. Y el equipo masculino chino de voleibol derrotó el miércoles a Kirguistán por 3-0 en su partido inaugural, iniciando así su campaña en los Juegos Asiáticos de forma inmejorable. CGTN en español.